Te tengo que explicar, a esta altura ya no tendríamos mucho por qué hablar Escuchas Coco Free, mejor cambiate un trackly Mi negro va en el fritito y te parece un gugati Estamos rezando la Tawalt pa' Shupanqui Cambio la reyes de juego en tabla, Shumanji Negro, mejor cambiate, yo nunca me duermo Lo que hago es el freestyle interno, nunca del cuaderno Decí que soy un murciélago y yo te lo acepto Me quieren cocinar y terminan todos enfermo Gracias, yo también te corrijo Gracias por corregirme, hijo Lo hiciste muy bien, lo hiciste muy prolijo Quieres darme un piñón, pero que perdés el pijo No deja ni los huesos, decíle Porky Artificial y natural, Stephen Hawking Así, hermano, esto no es tan un pecado capital Donde mierda está hack, así que Hermano, ya no tienen este avance Son la copia, no llegan ni a doppelganger Así lo ves, lo pensaste, hermano, nadaste Pero en el doble gangue Última Así lo hago, se comportan como simio Yo máximo décimo meridio No llego ni al olvido ni al principio Pasta de campeón Celsa de prodigio Eficientes Dale, a ver, ¿qué mierda decís de Varun? No jugaste una vez a LOL en tu vida De hecho, te carrearía más de una partida El tema es que vos estás afuera mientras yo estoy en arranque Gorda, vos sos pura normal Yo más ranker Ey yo ¿Y cómo quieren que de una batalla épica? Si la verdad me hacen una mierda que hasta parece ser por estética Me ponen contra giles que tiran métrica Me estoy remeando y me ponen en la octava o en la duodécima Cuidado Pues el reflejo de la OZ Ellos me miran Un marco paso Rapeando así guacho Me dicen que es mi trazo Yo me fijo en lo que trazo Rocky golpea a carne muerta Y yo sigo sus pasos Dice que no juego al lombo Dame una cuenta a un account con Thresh El Soul Harvester Y en dos meses te llevo a Challenger Así como te arranqué Vos flashabas que jugabas Ranked Yo tengo el arranque de una Dods Challenger Así como lo saco yo Soy el Keith Hardener cuando te la disparo Ustedes no pueden rapear No ponen huevos ni que sean ovíparos Empiezo a rapear sin las DC se disiparon Empiezo a rapear como un MC genero un parón Así como lo dije yo Lo puse contra el paredón Hago que se enfaden Tengo el don como Godfather Don Ustedes no les tengo perdón No perdí Les disparé el último perdigón Les pegué corte perico Si mirá Vos sos el padrino Y eso se... Para Fais Dicen que el rapero le mete su quique Lo que he hecho está demasiado You know what I mean Me sale así Somos tan macabros que entramos al estudio Y se transformó justo en el Mestrix Mirá Para mí ser transparente a veces no es un desafío El tema es que quizás me comporto mal cuando digo por lo que río Para mí no entraba en la réplica porque rapeé medio frío Y no quiero que el día de mañana me sangren las manos por clavos que no son míos No quiero hablar de tus clavos No quiero hablar en el show Yo no indiago Vos sos transparente hermano Disculpame Yo no trato con reptilianos No tratás con reptilianos o te molesta que sea transparente verme de frente y no tenerte reflejado Hay diferencias entre lo que hablamos mientras mi alma transparente tu naso es cristalizado Eso es el hecho de verme hermano En ese momento guacho no voy a la mano No me interesa no verme en tus ojos reflejados Los ojos del reptil aún no comprenden al humano O sea, tenemos diferentes percepciones sobre el flit ride Porque una cosa es contestar y otra cosa es delirar No saques de contexto lo que te acoto para poder acotar Te estoy pidiendo cuatro líneas y eso que no soy wifi No soy wifi, soy de plaza Los guachos no saben, los guachos no hacen No soy wifi, soy de plaza Soy el tipo que transforma cada plaza en su casa Ey yo, viste que los dioses a veces sangraban El tema es que sigo intacto y sigue lista mi cara Que me saque, repito, a una persona tan mala Me hizo ver que estaba dormido Eras la alarma que necesitabas Yo tengo ya, los voy a partir dentro de todo el loop Marafaka, los voy a hacer bailar a los discuses tú Puedo ir y devolver al futuro y hasta encima fly Homie, yo soy Sony, bingú Fuera, no me janes de su drag Marafaka, este es el mejor de los guachines Sos el que rompe las juveniles A tu edad era campeón nacional Representando a las Ines ¡Gordo! Si es de piel, guacho me parece que no vamos a hacer bien Mejor que esta mate en Jota, la censure Me gancho al menor, pongan la más 16 ¡Gordo! 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 Yo soy el de chapa Vos camperon capa Yo camperon rapa ¡Gordo! El mundo debajo de mi zapa Respondo toda Ninguna se me escapa ¡Gordo! Escuchá como el enseño a los giles Vos en la cine Yo del jalabalusa a los cines ¡Gordo! ¡Hago que alucines! Vos sos el dealer Yo el de chiles ¡Gordo! 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 Aparte yo no me callo ¿Te sentís que estás en el cine? ¡Alto rayo! Yo estoy en la cine con lo vi del tacho Lo más cerca del cine tu yo es día de gallo ¡Gordo! ¡Ander! ¡Sangre! ¡Ander! ¡Le gritan a lo grande! ¡Andate a la concha de tu madre! ¡Gordo! 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 En esa peli de mierda no quise ni salir de extra Porque que se contiste el freestyle me parece molestia Pero tu papel estuvo impecable Te tocó bien el papel rapper tóxico de padre ¡Gordo! ¿Seguro hermano? Porque vos sos mi hijo y por lo visto sos un maleducado ¡Gordo! Estiles preparados salen caro Yo lo improviso, no lo preparo Soy maleducado, te faltaron los correctivos Gracias a Dios que no soy mal aprendido Porque aprendí del puto recorrido Y a mi padre le predico el ejemplo con el que vivo Está bien que le prediques a tu padre Yo cierro el culo y escucho, también respeto a mi madre Aprendo de mi familia y de mi sangre Vos malas agradecidos o no sabes criticarme No te critico, en realidad recalco tus errores Que son cosas distintas en distintas dimensiones Pero bueno, mejor ubicate en el google map Yo aprendí de mi vieja a tirar una chancleta bumerango Te gano, tranquilo hermano Oblo estoy en otras dimensiones como el zone, en otro plano Y te lo explico en castellano Nuestro nivel ya no lo dimensionamos Si, pero que sonrisa La verdad que esto me divierte, es una paliza Vos estas colezones, beatmaker hay un montón que la aterrizan Pero solo los freestylers se caracterizan La verdad te pensás que es una paliza Una realidad es para Bart, la otra es para Lisa Tu cara se paraliza, puto Esto es para Isaac Newton ¡Dios! ¡Dios! A la plancha, hermano, esto es for real Mi nombre es Catriz Díaz Esta es la mierda, se traduce en alegría Rapeo y tiran agua, vivimos en sequía Esto es metal hermano, esto es for all Ey yo, porque yo lo vengo a demostrar Cualidad, habilidad, ergo, soy una deidad Los mandé al frente, al paredón, por taggear Sos policía, eso está mal O por lo menos no me lo venga carteludía Que hagas magia de los zarpados, pero que no seas el mago enmascarado ¿Y cuál es tu magia favorita? Y la verdad tiene 5 letras, freestyle Y la verdad no tiene 5, son infinitas Pero el error hace al artista ¿Cuántos errores te hicieron artista? Y la verdad en el 99, contá las pistas Ah, pero tengo que tener 16 años y que la voz todavía sea de mariquita ¡Dios! 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 ¡Dios, cabrón! ¡Dios, cabrón! Arranca Naita Termina G5 8 por 8 3 en track ¿Por qué no lo pone a él? ¿Por qué no lo pone a él? Porque la final es cordobesa Mecha va contra Catriel Diferencia de nivel No jugues a Córdoba sino probas Fernet ¡Tonto! Ay, contaste chistes Ay, tenés razón en el track Abel y Ritter se acaban de suicidar Al primer 4 barras que no pueden decir de what ¡No! 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 ¿Cómo te sentís cada vez que estás en la DEM? La verdad, cada día más que bien Me siento más cómodo que ayer Siento que la DEM ahora es la G Casa de Gabriel ¿Cómo te sentiste la primera vez que te viste? Sentí que rapear era un chiste Porque yo hice cosas que vos no hiciste Y ahora pa' bajar esta sarta de piña es ni un blister ¿Diste cuenta que dijiste que rape era un chiste y te trabaste? Sí, porque hasta haciendo chistes hago desastres ¡No! 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 No te trabas, te trabas Sos un robot hermano más didáctico que copias Sos un rapero demasiado básico por eso no progresas Yo hago un boom up para mantenerlo real historia y clásico Vos haciendo chistes una parodia sarcástica Arrimó ástica con ástico Quiso hacerle elástica y fue un cambio drástico Ahí estaba la rima mágica de la cual te practico Y ahora escuchá, esta respuesta es fija Porque posta, esta respuesta es fija Desde cuando al alumno le molesta que el propio lo corrija Desde que a tu asiento le dibujé una fija Venías re bien Pero ahora la tenía que cagar como hizo recién Venía tecniqueando, tecniqueando, estaba al cien Cerró la barra y se suicidaron el Ritter y el Abel Porque dijeron, esto pudo ser Tonto Ay, contaste chistes Ay, tenés razón en el track Abel y Ritter se acaban de suicidar Al primer cuatro barras que no pueden decirle Wax No Porque en la tercera barra El que lo mecha y el que lo arma Perfecto Nadie te preguntó, guachín Te ceban los cazaflats, te felicito bien ahí A mí me enseñó el LOL una cosa muy ruin Que si no tenés manos podés tener las dos skins No me ceban los cazaflats, yo no lo dije Gil Esquivé el flash de hombre de negro y después lo casé por mí ¿Entendés? Lo precisás después de Alexander Vienen a borrarte todos los recuerdos de estos aliens Te ceban mucho que seas de Uruguay y que viajes afuera Que tengas huevos de representar a tu bandera Pero sos un hombre de negro y vivís siguiendo ese esquema Dejás ciego a tus rivales y sacás la lapicera Saco la lapicera porque te pegas Lapicera espía graba todo lo que suceda Viajo de Uruguay vengo a romper la frontera Y a poner otro sol encima de la bandera A poner otro sol encima de la bandera Ojo si lo acercas mucho porque tu país se quema Que tu nombre sea Alexander me hace replantearme que está bien el bajar al parque Tiempo, 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 bro Seguro round, 30, Sonora Vida Arranca Maturini Bueno Termina Mech, arranca, hermano ¡Salio, bro! ¡Salio, bro! ¡Voy! Vuelve el proyecto de los políticos que roban las monedas Que decís tarado Esto está igualado si lo vemos de un lado Si no te dejé noqueado, que se ríe de mi cara el jurado Tarado, si desde que llegué dicen que soy igual al daro ¿Entendés? Eso es lo que no entiende este espete Hago que este rapper se arrepiente Yo bailo en RKT, siempre andamos 7-7 Soy un alien, no es RKT, ponen REC AETE Yo no flasheé hermano real, llévalo la vida En las hormigas también hay reinas, por ende hay monarquía Por ende es la misma mierda de todos los días Seguir a esos jefes y lo que los ejes decían Perdoname si la letra se pone tierna No es monarquía si yo elijo a mi reina Lo dijo él, hay un rey votado Eso no cambia la ley, es un corrupto avalado Al lado de Larrix No es la jornada que tenés la próxima, tranquilo Nighty Estoy tranqui, hermano, y tu pelo es una cosa de guerra Corte que está re bueno el color platinado a tierra Te quedás fachero, no te pongas triste Y yo voy a responder toda la mierda que me dijiste Vine más fachero, más flaco, tenido, más piola y menos triste Y vos... ¡Viniste! ¡Viniste! Básicamente, lo mismo de siempre Aprendí cosas de papá y eso no me da envidia Aprendí cosas de papá porque eso es tener vigilia Lo único que no me enseñaste es a mantener la familia Me molesta tener que pisarte Como en cada competencia que nos cruzamos y yo considero importante Me encanta que su argumento sea que no sé cómo ganarle Dijo FMS y 400 compes under Ahí está, te ganó desde 2015 cuando te llamabas nigga Que no le pegabas al beat y eras una persona re jodida Tenías una gorra violeta que no lavabas ni con lavandina Y tenías 40 amigos, pero ninguna amiga Seguís siendo la misma persona Y por eso me caes bien, de hecho, no me impresiona En la lista es el mismo, una persona indiferente Tan piola como nunca y tan falso como siempre Igual te quiero bastante No, de verdad, no tengo por qué chamullarte Pero a veces me parecés muy pelotudo No entiendo por qué, teniendo un barto, tengo que ganarle a un Hugo ¿Cuándo quieras? Ahora ganará esta Mirá, primero que nada A mí no me decían nigga Me decían nigga Y yo también te conozco de 2015 Cuando tenía pelo de virulana y parecía linguini Y yo posta que quería rapear en serio Porque posta quería ganarle Pero el público me hizo el vacío Como en un FMS y en 300 compes under Como vos dijiste Es naista El mero hecho de su existencia ya es un insulto Son la primer persona a la que le gano aunque saques más puntos Y yo entiendo que me digas que soy El pelo de Ferb, la nariz de Phineas Y que por eso sea feo Porque Kanda se envidia no poderle mostrar a mamá los inventos que creo ¿Desde cuándo Phineas y Ferb tiene connotación filosófica? Y su son crackera de Beethoven De la nada Phineas y Ferb Phineas ganó un Oscar Ferb ganó un Nobel Mamá no puede ver los inventos que creo Esa fue tu técnica Obvio que sos Kanda Porque te harías plata con tu historia siendo esquizofrénica Mirá Yo como mucho soy Kandas Pero por otro contexto Sobre todo nivel Sobre todo porque te ganan todas las compes y sos APD Un topo por doquier Si no tuvo sentido la sigla Y volviendo al tema Decís que Phineas ganó un Oscar Ferb ganó un Nobel A ellos les gustaba inventar La madre no encontraba sus inventos Lo contrario que vos que te inventaste una mamá Yo me inventé una mamá Tenés razón bro Pero si es tu Arlita y el consigo familia ¿Por qué yo no? Y lo de APD Y un topo por doquier las siglas No tuvieron sentido Pero igual se la gritaron El chon quiso decir Goku y dijo Broly No pasa que le iba a cerrar con la canción De que cuando te rompi Mira Una corrección hermano Porque lo de Little es chiquito Y te lo explico temprano La única forma que me saluda un Little hermano Es que a tu pito le salgan dos manos Claro, está bien Pero fue una rima re pelotuda Y no entiendo como no se me ocurrió Esta respuesta tan boluda Pero te la voy a decir de una Obviamente Stuart Little tiene un hijo Si sos el hijo de Stuart Vamos uno a uno esa es la movida Pero dijo Stuart no te la intrigas A mi me ganó una batalla A vos te ganó una liga Ganándome una batalla Se dan cuenta como el negro flaya A mi me ganó una liga Eso es verdad y nada me pasa A mi me ganó una liga Que vos mirabas de casa Algo tenés que respetar La reconcha de tu vieja Encima que te hacía el aguante de mi casa Y me ese buen amigo se queja Ya quiso que me va a aguantar Si este culé era un forro No me quería bancar Le eché una venta a su compu Para ver que había en su historial Vi una batalla a mí Y me encontré un dislike ¡Gracias! 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 ¡Gracias!